Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí en Walking Dead Mission Ya lo he dicho bien Episodio número 2, estamos justo donde Lo dejamos, nos como que naufragamos En el bote que íbamos, mira el cangrejillo Que mono, que mono Naufragamos con el piratilla Acabamos en el ferry este donde íbamos a buscar Provisiones a sus amigos, no sé qué Y tenemos dos alternativas Entrar por la ventana o subir Yo creo que voy a subir Más que nada porque si hay algo maligno Creo que tengo más alternativas de escape Que si me meto por la ventana Aún así voy a examinar para ver qué me dice A ver si me da Algún tipo de información Vale, la parte mala es que eso se puede caer Mirar a nombre pintado Vale, aquí también parece que hay cosas Mirar a Vale, si se tomaron molestias para mantener una flota Es que quizá alguien estaba viviendo ahí Examinar Bueno, yo creo que voy a intentar subir por aquí A pesar de que se puede romper Vamos a usar la escalera Prefiero probar la escalera A meterme Por una ventana De la que luego igual no puedo escaparme Tengo miedo Sube, sube Sube, sube Mira que culazo Niña Niña, sube Sube No, me está poniendo nerviosa Me cago en la leche Merche Dale la mano Dale la mano al amigo Dale la mano al amigo Cu Jolín, como se está llenando eso de peña La leche Logro desbloqueado Dead in the water Muerte en el agua Vale, casi que he preferido subir Vale, ahí tenemos un mapa del ferry Que haya cuervos Venga, vamos a mirar Vamos a ver que encontramos No le gusta el rollo de los cuervos No creo Era una broma Era una bromita Vamos a ver Armario De balsas Mirar a abrir Lo abrimos directamente Si podemos abrir Abrimos Cogelo Quien sabe Puedes pegar así un batazo a uno Con el trozo Aunque bueno, claro Tú tienes una katana Igual la usamos para hacer palanca O algo así Vale Vamos a ver por aquí detrás Que hay Banco, examinar Vale Vamos a ver por aquí ¿Me puedo meter por aquí en medio? Hay algo amarillo ahí Vale, pero no cambia el ángulo Así que no puedo Y mi manía de investigarlo absolutamente Todo puerta Vamos a abrir la puerta Estoy así de loca Déjame probar Usar machete Usar barra de metal Vamos a usar la barra de metal Que para algo la tengo El machete igual me lo cargo Bien hecho No parece Me da un poco de miedo Un pato Vale Los dos Metemos la mano La abrimos Yo soy la crack O sea, ya te he salvado la vida dos veces Lo voy a hacer yo por si acaso Que lena Ay madre Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero había alguien cogido Como con una brida ¿No? Me había parecido ver De esas que son de plástico De Me da un poco de palo esto Cuidadín Katana en mano Saque la katana Es que un muerto Arrastró a algo Oh, Dios Estos no son tus amigos No No ¿Ah? ¿Digo ya? Oye Hay que matarlos Para que no se conviertan En caminantes Herida de bala Examinas O sea Ya les pegaron En la cabeza Bridas Lo que yo decía O sea No pudieron Defenderse Entiendo yo Que ha dicho ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué Son los hijos de ella No Le preguntaba Que opinaba Sobre la foto No sobre mi estado De ánimo Pero bueno Vale Ok Tengo mucho carácter Eso se nota Son moscas Vale Un amigo del ajeno Saca la katana Vale Ahí es donde estaba La Esta La ventana Que huevazos Que tienes Me he enamorado De ti Mira Loco Pero esto es como Muy gore ¿No? Que buen rollo Es loco Corta de la cabeza Y se acabó Lo que se daba O sea Que han puesto Eso ahí Para que no Entres En el otro lado Lo matamos No pasa Esa ni media Desenvainar El machete Obviamente Te voy a cortar La cabeza Me encanta Está muerto Corta Que asquete Loco Loco Y lo toca Así en plan Lo coge Que ascazo Chaval Oye Cuanta acción Desde el principio Y lo toca Y lo toca Y lo toca Y lo toca Eh, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué va lento? Me asusta Oh, me encanta esta tía, te lo digo en serio Siempre alerta Siempre alerta, nada te parece tranquilo que luego de repente te sale un pavo con una pipa y te la lía a parda, ojito con eso, eh Buah, esta tía me recuerda a Lee Pero en versión femenina Uh, ¿suministros? ¿Medicinas? Pero para mí A ver si es que hay alguien vivo Ay, mira las latas, o sea, las latas de comida de... ¿Qué le decían a Clementine? ¿Te pareces a la niña de la lata? Y ella se ponía con cara de... ¿En serio? Munición Lo vamos a mirar todo Medicinas, para saber si nos dan algún dato No lo sé No lo sé Cigarrillos Los dejamos aquí que no valen para nada Los dejamos aquí que no sirven para nada Me había parecido ver una cajetilla pequeña, de hecho, cerca También lo que parecía en cigarrillos Tarro de caramelos Ponerlo en el bolso Déjame mirar por todas partes Vamos a ver Abrir Esto me da un poco de palo, eh A ver si hay algo dentro Logan No parece Vale Vamos a ver Puerta a abrir No, de momento no quiero abrir la puerta A ver Máquina expendedora Zumo de frutas Vamos a verlo Primero Mira, a ver si está caducado Patear, la pateamos así Ahí, armando follón ¿Quién sabe? Examinar Abrir la caja registradora Vamos a ver ¿Quién lo quiere? Si es que ya nada se compra ¿Qué? 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 ¿O es un tío o es un zombie? Que yo digo que será un zombie Pero puede ser Abrir Apuñalar, ¿no? A ver si es una persona viva Loco Ah, que sí que hay gente ¡Viva! ¡Papéate! Es como tiembla No he dicho nada porque Pueden ser de ellos o no Ostras como suena de alto Si los matan El bolso ya es mio para siempre Estoy super Que 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 Eh Q eh Ay copo Que no sabia que tenia que Osea me ha dejado llevar por el Oh my god Osea no sabia que Era una secuencia Que tenia que hacer de forma rápida Estoy desentrenada Osea estoy Me cago en la leche Q Vamos eso si que no me lo esperaba E Q E En serio tio Esto requiere de mas reflejos que antes Me he equivocado Me he equivocado Loco Loco no me dan Osea no me dejan Ni un segundo de fallo chaval Como me mola Eh eh Es que Es que yo creo Que vale mas la pena Hacerlo despacio Pero no equivocarte Por abajo Por abajo Por abajo Dios mio Bendito Es que claro Si te equivocas Te la dan por mala Pero si tardas un poquito mas Pero lo haces bien Otra tipa Otra tipa Cuanta gente hay aqui Pero loco en serio Vale Pues no apuntas a mi maldito Es verdad es que yo no tengo un ojo de nada Por que se mueve? Le hemos cortado la cabeza Por que se mueve? Le hemos cortado la cabeza Osea Tiene Las mismas bridas Osea Tiene Las mismas bridas Osea Osea que estos son los que atraparon con bridas A los que hay abajo Vamos a santo de que yo me tengo que poner del lado De una desconocida Recordara esto Yo recordare que me se apunta con un arma Maldita sea Que huevos No hombre no Yo no te conozco de nada Yo me he venido aqui porque he encallado mi bote Anda que al revés Luego lo he desbloqueado No Stolen go-go-go Osea Que quieres? Que quieres? Que quieres? Va, te lo voy a decir Tu primero Primero uno se presenta No es mi cómplice Que dice? No soy su cómplice No es mi cómplice No es mi cómplice Mira la mano Claro que si ¡Pum! In your face No me digas No me digas que lo vas a adivinar por su cara No, no tengo nada que perder por si estoy loquissima No, no tengo nada que perder por si estoy loquissima Tienes unos morritos que te cagas, eh? Digo, que esta pasando? Que, que? The fuck? Tienes luces y todo? Que estan aqui de carnaval o que? Me da buen rollito que se traen aqui Ah, me encanta esta tia Me encanta, me encanta Osea Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me encanta Me encanta la prota, tiene mas huevos Que nadie Osea Amor verdadero Me he enamorado de ti, Michon Soy mia Vamos a ver a la tal Norma Pelea de gatas, pelea de gatas Me estoy emocionando demasiado Esa bolsa es nuestra, decía la pajarita Se estan morreando Son novios, que tierno No Relaja las tetas, que como me des el cuchillo te reviento No Me ha guiñado un ojo? Que quieres? Mucho Pues entonces Respect, pues vale Respetame que te reviento Pone Norma en la chaqueta Es su hermano Es su hermano Le molo, le molo, le molo, le molo a los ojos verdes ¿Que va a pasar? ¿Que va a pasar? Dios mio, que va a pasar Bueno, lo vamos a dejar aquí Aprovechando que hacemos un cambio de escenario Que ya llevamos unos veinticinco minutillos Que ya llevamos unos veinticinco minutillos Más o menos Así que bueno, si os esta gustando la serie Apoyarla con un like Porque yo me estoy enamorando de la prota Así que bueno, eso es todo Espero que os haya gustado y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Adiós